Esta semana el diario El Mundo y Globovisión llevamos a cabo nuestro segundo foro marketing y redes sociales para presentar las últimas tendencias y opiniones de expertos nacionales e internacionales acerca de cómo hacer mejores negocios en internet. Esta es información muy valiosa no solamente para empresas, sino también para personas que quieren actualizarse, estar a tono con las tendencias del mercado y mejorar su capacidad de ganar más dinero. El mundo digital complementa los espacios tradicionales a los cuales la gente ha estado más acostumbrada. Usted que nos sigue en el diario El Mundo en papel, en el portal elmundo.com.be y en radio y televisión sabe cómo cambia la experiencia del usuario, pero lo importante para nosotros es estar en todas partes. Les hemos traído un resumen especial de este foro con las orientaciones fundamentales para ayudarlo a entender mejor cuáles son las tendencias y cómo hacer mejores negocios a través de la red y de las redes sociales. ¿Para qué puede usar el medio social? Bueno, lo puede utilizar, por ejemplo, para fidelizar a sus clientes, una manera de relacionarse con ellos. También los puede usar, obviamente, para conseguir prospectos, clientes potenciales y también lo puede utilizar, entre otras muchas cosas, por ejemplo, para conocer el mercado, escuchar a lo que la gente está hablando, qué necesitan, qué quieren, qué opinan de una marca determinada. Entonces, eso es algo que hay que comprender como empresa para aprovechar los medios sociales a efectos de mercadeo y de todo lo que tiene que ver con la estrategia de negocio. Los medios sociales tienen la ventaja, al igual que los medios electrónicos en general, que permiten la medición. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Venezuela tenemos 12 millones de usuarios de Internet para la fecha y tenemos 10 millones de personas conectadas en Facebook. Es decir, tenemos una medición del alcance que tiene este medio, que en estos momentos estimamos alrededor de un tercio de la población total venezolana. Obviamente, el alcance no es la única métrica que tiene que ver con estos medios. También nos interesa saber qué tanto están interactuando estas personas con nuestra marca, con nuestro mensaje, si les gustó, si lo compartieron con otras personas. Entonces, un cambio importante que están imponiendo los medios sociales no solamente es cómo las empresas están participando a través de este medio, sino además cómo medir el impacto que puede tener el medio. Una empresa, para ser rentable, tiene que ser una empresa que satisfaga una necesidad, que atiende una necesidad del mercado. Obviamente, con un producto de calidad, un servicio de calidad. Puede ser un genio en las redes sociales, pero si tu producto es malo, no vas a poder tener un negocio exitoso. Entonces, el medio social es un medio más, es un medio con mucho poder, con mucho potencial, pero los principios básicos del negocio tienen que cumplirse, que son obviamente que tu producto o servicio satisfaga una necesidad, que lo haga de manera eficiente desde el punto de vista de producción y de operaciones, que además entregue calidad, ya sea de proceso a través de un servicio o de producto para empresas manufactureras. Y obviamente, todo el tema de marketing tradicional que también hay que cumplirlo. Por ejemplo, tu marca tiene que estar posicionada en la mente de los consumidores. Ellos tienen que pensar en tu producto cuando van a comprar o cuando están en el proceso de compra. Entonces, el gran mensaje, ¿cuál es con los medios sociales? Cumplir los principios básicos de negocio para poder ser exitoso y aprovechar a los medios sociales como un medio con gran potencial. Roy es el retorno de inversión. Porque si yo voy a invertir en social media, como que es el canal nuevo de mercadeo, de marketing más poderoso, pues yo necesito pagar al equipo que va a generar contenido, que va a interactuar con los fans, pero seguramente es el comercio. Necesito que esos esfuerzos me generen los ingresos en forma de ventas reales. Lo importante aquí es poder tener la claridad de que la estrategia que se emplee y que se ejecute es la que por consenso se cree la más acertada para lograr los objetivos de negocio. Yo creo que el futuro, muy cercano, vamos a empezar a escuchar mucho el término inbound marketing. Inbound marketing es combinar estrategias en redes sociales, estrategias en páginas de búsqueda, principalmente Google, y estrategias de contenidos en páginas web y en donde tú puedas poner tu contenido. Combinación de esas tres formas de content marketing, de search marketing y de social media marketing se llama inbound marketing y el objetivo es lograr negocios, hacer negocios en digital. ¿Cuánto invertir? Depende del negocio y a quién le quieras orientar tu negocio. Nosotros hacemos investigaciones, miramos cuánto es la audiencia total y decidimos, ¿quieres capturarla toda? Te cuesta todo este dinero. ¿Quieres capturar una parte? Te cuesta solo una parte. Cuando hablamos de comercializar los productos en internet, hablamos de un universo, o sea, de muchas cosas. Ahí digamos que vale la pena todo el equipo de consultores que se están digamos formando en el país porque cada negocio es 100% diferente. Cuando tú me hablas de un panadero, pues lo primero que yo diría es hay un entorno y tiene gente a su lado, está el barrio, está la gente y hay que crear tal vez un proceso de fidelización, un proceso de, no sé, un pedido de domicilio, lo que sea. O por ejemplo, si él saca, no sé, el pan a las 8 de la mañana y yo estoy a dos cuadras y le compro, quisiera saber o que me llegara un aviso, acabo de salir el pan que a ti te gusta y eso comienza a llevarme a, oíste, vamos y compramos el pan que acaba de salir y quiero hacerlo. Entonces, más que decirte cuál es la fórmula mágica del panadero es, cada negocio tiene un entorno diferente en el mundo digital. O sea, a veces es por proximidad, a veces es un tema mucho más amplio y cada uno tiene una posibilidad. Usted puede encontrar más información sobre lo que ocurrió en el foro marketing y redes sociales en nuestro portal elmundo.com.be y también en nuestro Twitter, arroba elmundomóvil. Y así hemos llegado hoy al final del Mundo Economía y Negocios por Globovisión, pero siga con nosotros. Búsquenos en el diario El Mundo, en el portal, también en las redes sociales y en radio y televisión. Y recuerde que el próximo viernes circula con el diario El Mundo de manera gratuita la revista Clímax. Manténgase informado, tome las mejores decisiones para usted y para su familia, porque recuerde, la economía es un asunto personal.